El Festival Internacional de Ciudadanos de Plata El Festival Internacional de Ciudadanos de Ciudadanos de Ciudadanos de Ciudadanos de Plata De alguna manera sí, pero... Yo ahora me retiro, renuncio, no tengo nada que ver con él Lo tenemos a, bueno, Fernando Martín Peña, que como ustedes saben Es el segundo hombre que más sabe de cine en Argentina Pueden sonreír.